Es una obra que refleja la realidad de muchas mujeres o de muchas de nosotras. ¿Verdad? Sí, sí es cierto. Tienes toda la razón. No he visto la obra, pero ya el título lo dice, soltera pero no sola. ¿Y aplicas tú o has aplicado en tu vida el título de la obra? Oigan, no, todavía no, Chihuahua, pero ya pronto. No estás sola realmente, tienes al amor de tu vida. Ay, tengo a mi muñeca hermosa. No, y además con tanto trabajo, bendito Dios, que a qué hora, a qué hora. Es una obra que, bueno, en este caso de maleficio, obviamente van a marchas forzadas, pues es una profesión complicada impartirte en dos, porque ahorita Claudia nos contaba que al final del día de hoy ser madre soltera y sola, al final también es un trabajo doble. Ay, sí. Pues mira, siempre me organizo, ¿no? Soy mamá canguro, siempre está conmigo, en las locaciones la traigo, mi familia que me ayuda, tengo gente que nos ayuda, que son una bendición en nuestras vidas y ahí nos hacemos pedazos, pero felices, contentas. Oye, cuéntanos un poco del maleficio que vas a hacer esta viuda que se casa con, pues con el diablo. Fíjate que es un proyecto bien bonito. Yo tenía mucha ilusión de hacer un personaje así, y bueno, de la mano del señor José Alberto Castro, que siempre me da oportunidades increíbles. Entonces, muy contenta, es una gran producción. Cuatro décadas no se tocó esta historia, era de las consentidas de la empresa, y ahora, pues estamos haciéndola con mucho respeto y mucho cariño. Me preguntaba el otro de la señora, pues Jacqueline Andere, que hicieron muchos cambios, porque ella grabó hace 40 años esa historia. Para empezar, uno año y medio de la primera vez. Wow. Decía que hicieron muchos cambios, pero ¿qué va a recibir el público? Porque al final, bueno, hay un clásico que es un referente. Sí, pues mira, lo principal yo creo que la estamos haciendo con mucho respeto, no, obviamente sí está basada en la historia original del maleficio, adaptada a esta época, y no olvidemos que también es un melodrama, o sea, hay una gran historia de amor, es esta lucha entre el bien y el mal, este, ¡ay! Ya no les puedo contar. ¿Qué haces con Fernando, con este protagónico con el que regresa, y que, pues yo creo que va a causar mucho revuelo? Sí, bueno, ya había tenido la oportunidad de trabajar con Fernando en Pasión y Poder, aunque no fuimos pareja en esa novela, pero bueno, convivimos como compañeros, pues yo lo quiero mucho, la verdad Fer es muy generoso y muy lindo, conmigo creo que tenemos una química muy linda, nos llevamos bien, hacemos bromas, es muy respetuoso, es muy caballero, es muy profesional, y yo también soy como muy de mi trabajo, mi vida personal a un lado, entonces como que tenemos esa empatía. ¿Cómo le hiciste para quitarte el look? Porque, bueno, estamos listos con el look, look. El día de hoy... Ay, no, y ya me van a ver con el look de Beatriz, que está increíble porque es algo completamente diferente, pero ya me van a ver pronto. ¿Cómo te lo quitaste ahorita? Hay mucho trabajo ahí de características. Secretos de mujeres. Sí, porque la idea es que me vean con el look el día que ya se lancen los promos y ya esté la novela o ya tengamos el estreno o la presentación, a partir de ahí ya me verán en Beatriz. Gracias. Gracias.